Licantén es una de las comunas más vulnerables frente al sistema frontal que aqueja a la zona centro-sur de Chile debido a que el 2023 quedó completamente bajo el agua tras los temporales de junio y agosto. Ante este nuevo evento climático, el gobierno ya toma acciones para minimizar los riesgos. El trabajo que se ha desarrollado por parte del municipio de carácter preventivo, las comunicaciones que hemos tenido con los encargados de emergencia y con el propio alcalde, en los días previos a estas reuniones nos ha permitido avanzar en algunas tareas, avanzar en algunas solicitudes de presentación de recursos. Hay recursos que ya han sido entregados por parte del director regional de Senapred a este municipio y también hoy día hemos realizado otras coordinaciones que nos permiten contar con equipos electrógenos que van a estar también a disposición de los equipos de emergencia y del municipio de Licantén. Este evento traerá fuertes vientos y agua por sobre los 100 milímetros, lo que llevó a tomar medidas preventivas en toda la región del Maule. Se estará monitoreando la situación y el comportamiento del río Mataquito para informarle a los vecinos. En una reunión de trabajo interna de equipo hemos podido coordinar y trabajar algunas medidas que agradecemos desde ya a nuestro delegado y a nuestro director regional de acompañamiento, de aporte también a algunos generadores, de una situación también de soporte en logística que nos permitirá ante una situación extrema poder también señalar los caminos que estaremos comunicándole a nuestra comunidad a través de estos informativos directos que hacemos a través de nuestros medios. Las medidas especiales son las que ha predispuesto el señor alcalde con su equipo municipal que tiene mucha experiencia y ya con el año anterior hay dos evacuaciones que se han hecho producto del desborde del río Mataquito, es solamente colocar la experiencia que tuvo el año anterior a disposición de la comunidad y con la lección aprendida, más el reforzamiento y la experiencia vamos a poder enfrentar de mejor forma este evento hidrometeorológico. Al igual que en Licantén, se hizo un comité de emergencia en Guarañé para establecer medidas preventivas en el lugar. Gracias por ver el video.